Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho, no lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol, madre, cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada, nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie. El poema que voy a comentar es un poema lírico por el grado de sensaciones que produce su lectura. Sensaciones que nos llevan al desaliento, a través del miedo, la ternura, la soledad, en palabras como muerto, puñal, temblaba, madrugaba, madrugada o nadie. Es un poema de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un poeta nacido en Fuentevaqueros en 1898 y muerto en Granada en 1936, tras el levantamiento de julio del 36, previo a la guerra civil. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar el romancero gitano, poeta en Nueva York, y las obras de teatro en la casa de Bernarda Alba o Yerma. Perteneció a la generación del 27, un grupo de poetas españoles de principios y mediados del siglo pasado, que sin duda alguna forman el grupo de poetas más importante de la literatura española después de los siglos de oro. Poetas como Alberti, Damas Alonso, Luis Ternón. De entre las características de este grupo que podemos encontrar en el poema, podemos señalar la mezcla que buscaron entre tradición y vanguardia. El poema, como veremos, es un romance, tiene parte de romance, pero es un romance vanguardista, puesto que sus versos son muy irregulares. Y como segunda característica podemos comentar el gusto por lo popular. En este caso, lo popular se ve en el mismo asunto del poema. Este asunto no es otro que la muerte de un gitano en una calle de madrugada, oscuras. El asunto, sin embargo, no logra quedar por encima de las sensaciones, y por eso hemos dicho que es un poema lírico. Sin duda, el tono del poema es un tono que podríamos denominar de pena, un tono de desamparo, un tono que el poeta busca suavizar con la aparición a mitad del mismo de la palabra madre. Entrando ya en la métrica del poema, podemos decir que es una mezcla de tradición y vanguardia, como hemos dicho antes, pues está compuesto de una gran diversidad de medidas, versos de dos sílabas, por ejemplo, de nueve, y fundamentalmente de ocho. Y luego tiene una rima asonante, ae, que se va distribuyendo a lo largo del poema a la manera de la soleá. Pero la soleá, por ejemplo, la segunda soleá, la primera es muy típica, pero la segunda, sin embargo, tiene en medio ese texto, ese verso de dos sílabas. Y la última, también es una soleá irregular, porque no se compone de versos de ocho sílabas, sino de nueve, e incluso de diez en el último. En cuanto al ritmo, podríamos decir que es un ritmo andante, que permite que las sensaciones que busca producir el poeta penetre vivamente dentro del lector. En relación con la división del texto en partes, se ve claramente que la forman tres. Los tres primeros versos serían la parte más narrativa, se nos cuenta el hecho. Los siguientes siete versos serían la parte más lírica, donde se produce la mayoría de las sensaciones, y por último, los tres últimos, que parecen una repetición de la primera, intensificarían líricamente esa historia. Pasando ya al detalle, podemos observar en la primera parte que se comienzan a desarrollar los dos grandes ejes del poema. El eje de la muerte, el eje sémico de la muerte y el eje de la soledad. Palabras como muerto, buñal del primero, y palabras como se quedó, no y nadie. Más en detalle aún, me gustaría señalar el uso del verbo se quedó, quedarse. Nadie se queda en una calle muerto. Uno está muerto en la calle, pero nadie se queda. El poeta parece que quiere reforzar la idea de acabeamiento, la idea de quietud, y por tanto, la idea de soledad y desamparo con el uso de ese verbo. Y también señalar la elipsis que se da en el segundo verso de esta primera parte con la ausencia del participio clavado. Ese participio, el puñal no está en el pecho, el puñal está clavado en el pecho, ese participio produciría una sensación de violencia que parece que el poeta quiere obviar, quiere ocultar, y así el puñal en el pecho es mucho más suave que si fuera un puñal clavado. Esa elipsis, por tanto, sirve para suavizar la violencia. La segunda parte desarrolla fundamentalmente dos sensaciones. La del desamparo, con anáforas, como el como ese, con una personificación del farol que tiembla ante la muerte, el farol es vida, el farol es luz, vida, y tiembla, y además empequeñece con esa gradación, el farolito, no soporta la visión de la muerte. Y el eje de la soledad, una soledad que vemos en palabras como madrugada o nadie, que además está cabalgado y por tanto queda al final del verso colgado y señalado especialmente y con ese asomarse. Nadie es capaz de asomarse a esos ojos abiertos al duro aire y por tanto nadie es capaz de tirar de la vida, de la poca vida que pueda quedar en ese cuerpo. Es fundamental en esta segunda parte la palabra madre que aparece en medio. La madre es protección, amparo, amor, ternura y por tanto la madre es el único el único cabo al que pueda agarrarse el yo lírico para poder soportar la escena, para poder soportar la muerte que aparece. En la tercera parte lo más señalado es la anáfora del qué que como ya hemos comentado intensifica lo lírico de la historia. Todas las sensaciones de la segunda parte se vuelcan en la historia con ese que muerto se quedó con un puñal y que no lo conocía. En definitiva tenemos un poema que se desarrolla a través de dos grandes ejes semánticos el de la muerte y el de la soledad el del dolor y el desamparo el acabamiento y la pena y en medio la palabra madre en medio la madre la madre que dulcifica hace soportable tanto dolor tanta pena tanto desamparo tanta muerte en conclusión un poema de Federico García Lorca autor de la generación del 27 preocupado por el mundo popular por lo popular por el mundo de los gitanos muy representativo por tanto de su poesía y que fundamentalmente hay que valorar el lenguaje que utiliza tan sencillo y sin embargo las sensaciones tan intensas que produce yo destacaría esa madre esa aparición personalmente de esa madre que nos sirve a todos pues para sentirnos protegidos y arropados y para soportar nuestras penas las que nos sirve las que nos sirve la que nos sirve Gracias por ver el video.